¿Verdad? ¿Qué mensaje desea transmitir con su arte? Esta pintura, sí, está al revés el nombre. Esta pintura la hice con diferentes regiones de la cultura colombiana, entonces de la costa, de la... El interior del país, en Bogotá, entonces esto es... Yo siempre pinto sobre Colombia, pero también en la otra parte pinto árboles del amor. Entonces árboles del amor es que muestro a la gente abrazándose, escribo mensajes de amor, porque la idea es que tenemos que promocionar, cuidar el medio ambiente, A ver, discúlpeme que, como estoy mirando con el computador, con mi teléfono, hay algunas palabras que están ocultas y siempre muestro como... Ah, yo puedo cambiar el teléfono, ¿cierto? Vamos a ver, disculpe. ¿A usted? ¿A usted? ¿Ahora sí? No. ¿Sí? ¿La puede cambiar? ¿En la parte de abajo? ¿O arriba? No sé, en ese caso. ¿Se puede cambiar de lo que es el frente a lo que es el... ahora sí, eh? Bueno. ¿Cómo le llaman? Ahora sí, la familia, la familia, la gente amándose, siempre resalto mucho como la unión familiar y el amor, pero mi esposo me hace los marcos, esto es madera natural y es la piel que se le cae a los árboles y él la trata, pero toda la madera es así como en esta rústico y él le hace un tratamiento y se dedica y hace su trabajo para fortalecer las obras. Yo aquí, esta es la oficina de él, pero aquí usted, mira, aquí tengo la palabra vida y aquí tengo la palabra amor. Entonces, en fin, para mí el mensaje que siempre llevo es sobre amor y para que la gente se ame, se respete, enseñar valores humanos. Obviamente, obviamente, como profesora, yo quiero que cuando mis estudiantes vean mis pinturas, tengan ese deseo de pintar y mostrar los... Perdón que estoy moviendo mi teléfono tratando de localizar. Estoy diciendo mucho perdón. Para que mis estudiantes tengan la posibilidad de que uno como profesora debe ser un modelo como ser humano. No es que sea perfecta, obviamente tengo todos mis... ¿Cómo se dice? Mis defectos. Pero tengo algo muy claro que cuando uno enseña principios y valores, debe realmente mostrarlos. Los niños son muy inteligentes. ¿Saben cuando uno puede decir algo que, ah, es solamente palabras o realmente que ellos sientan que es verdad y que se sientan motivados? Entonces, sí, quiero mostrar valores y sentimientos bonitos a través de mis pinturas, pero también es una concientización de que tenemos que cuidar la naturaleza. Porque, imagínense, sin el agua, sin el oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Y sin el amor. ¿Verdad? Es importante. Sí, señor. ¿Qué ha desarrollado durante esta cuarentena para promocionar todo su arte? Bueno, varias cosas. Primero, yo siempre estoy pintando, haciendo obras nuevas, y siempre las estoy promocionando en Facebook. Primero que todo, es como mi portal más importante. Debería usar más Instagram, pero no lo uso tanto, porque siempre me dicen que también es muy buena. Mire, estamos hablando por aquí, es muy buen portal. De esa manera, cuando estoy en eventos, en exposiciones, entonces pongo las fotos y todo lo que estoy haciendo, y la gente va a mis eventos, he tenido esa fortuna de que me apoyan y llevan a otros amigos. He tenido la fortuna de que compran obras, entonces eso es como siempre muy maravilloso. También hago secciones en mi casa de pintura y vino, o sea que usted está tomando y la gente está pintando. Bueno, quedan más bonitas las obras. Sobre todo. Es muy divertido porque la intención es que usted se relaje, disfrute la compañía de las personas. Y en vista de este proceso de que estamos en las casas, entonces hace 15 días más o menos, empecé a hacerlo virtualmente. Entonces hice mi primera pintura de vino virtual y el segundo va a ser ahorita en junio 26. Y estoy promocionando dos cambas, seis brochas y seis colores por 35 dólares para dos personas. Y eso, y la gente me dice, yo quiero ese paquete. ¿Cuál es la intención? Que yo les voy a mostrar cómo pintar, pero a mí no me gusta que la gente pinte igualito como uno. Porque imagínese a un niño enseñándole, pinte el tomate rojo, pinte la hoja verde. Yo pienso que eso es lo más terrible que un profesor puede hacer con todo el respecto de los profesores. Y depende de la intención. Pero si el niño quiere pintar la hoja azul o amarilla, maravilloso. Porque realmente sí existen esos colores. Tenemos todas las estaciones. Entonces, les doy sugerencias y que la gente pinte con los colores que le guste. Pero es más o menos como seguir un poquito la técnica. Pero siempre la gente al final mostrando qué hacen. Y es maravilloso. Es súper maravilloso ver cada uno cómo se expresa diferente. También, obviamente, con lo que le digo, que estoy haciendo, contactando a los artistas para hacer exposiciones virtuales. Hago artículos también con respecto a la independencia de Colombia, que es en julio. Entonces, también hago artículos en línea. Yo sé que usted también pregunta cómo puedo hacer para incrementar o la facilidad de tener como este tipo de negocios. Pero todavía para mí no es muy claro porque yo siempre pienso más como que la gente se apasione por algo. Me conocen, van a las exposiciones y ya si les gusta, pues vendo las obras. Y como profesora, obviamente, pues tengo esa posibilidad de seguir trabajando. Por mí me encantaría tener una academia de arte privada, enseñar a los niños. Pues como tenernos. Pues sería maravilloso porque de ese, así usted usa su tiempo mejor, más artístico. Pero yo creo que yo nunca dejaría de enseñar, que es maravilloso. ¿Cómo se decidió así convertirse en maestra de arte? No es tan común un artista y luego un maestro de arte. Pues cuando yo estuve, cuando yo empecé la universidad, bueno, dos cosas importantes de hecho. Estaba en tercero de primaria, tuve una profesora, el Cipatiño, en Medellín, en Colombia. Yo estudié toda mi carrera en Colombia. Y ella era de esas profesoras que lo estimulaba a uno. Y me dijo, ay, qué tipo tan bonito, qué es esto tan bonito, me ayudas allí a hacer esto, hagamos esto y lo otro. Entonces me dio como alas, como sentirme que, ah, sí, yo puedo hacer eso, yo lo puedo hacer. Y en bachillerato tuve un profesor en décimo y en once grado. En Colombia los grados son hasta el once grado, no hasta el doce, como acá. Y entonces, ay, tengo que aprenderme, ay, se me olvidó el nombre. Qué colmo del colmo. Y él me enseñó, entonces me dejó hacer murales en la escuela, en el colegio de nosotros y en otras escuelas. Hicimos como tres, tres murales. Y él me dijo, tú deberías de ir a estudiar artes. Esta es tu carrera, eso es lo que haces todo el tiempo. Mantenía en la biblioteca todo el tiempo estudiando y haciendo dibujos. Entonces, cosas de la vida, teníamos, yo tengo cuatro hermanos, uno hermano, tres hermanas. Y ya había dos en la universidad estudiando. Vengo de una familia muy humilde. Entonces, obviamente la universidad era pública, pero para otras dos personas entrar a la universidad, mi hermanita menor y yo. Entonces, yo dije, no, tranquila, yo trabajo, yo trabajo y yo pago mi universidad. Y entonces, al ser como la que yo soy pagándome la universidad, fue muy barata y fue muy barata la universidad a mi hermanita. Gasté dinero en materiales, pero lo que se pagaba cada semestre, muy fácil. Y me entré fue como secretaria. Estudié un semestre de secretariado. Me contrataron en Da Vivienda, que es un banco. Y todos los ocho años de mi carrera, trabajé en Da Vivienda y estudié toda mi carrera. Y entonces, pero obviamente, imagínese, puse la primera opción, artes. Cuando uno se va a entrar a la universidad, escribe dos opciones. ¿Qué es lo que quiere usted? Entrar a estudiar. Entonces, mi primera opción fue artes y la segunda fue administración de empresas. Porque yo dije, me gusta trabajar con la gente, me gusta este tipo de cosas administrativas, y entonces, ¿quién sabe qué puede pasar? Pero por el otro lado, como le contaba, haciendo arte todo el tiempo. Y obviamente pasé a la primera opción. Yo se lo dejo en manos de Dios, pasé a la primera opción, y desde ahí continúe. Interesante. Yo tengo un primo, que él es Hernán Sosa, pintor de Bellas Artes. Y fue al contrario. El primero estudió administración de empresas. Cuando se gradúa, tiene el título, mi tío le dice, para ponerle un negocio, una consulting company. Y él dice, no, mira, quiero estudiar arte. Y hace, le dio un ataque cardíaco. Pero él tiene galerías en España, Alemania, Florida, Nueva York, Perú. Y es impresionante. Tiene unos cuadros y él mismo administra su negocio. O sea, que él dice, lo que aprendí lo invierto. O sea, no ha sido cuérdida, como podemos pensar muchas personas. En cambio, él utiliza todo lo que ha aprendido. Y tiene unos cuadros que, la verdad, impresionan. He visto unos que le llaman, justo creo, el estilo impresionismo. Realismo. Y es un pescado y da la impresión de que se va a caer del cuadro. Un señor sentado en una piedra pensando y parece que el mar de verdad se va a salir y es que uno salpica cuando reventan las olas en la piedra. Es impresionante. Yo estuve y a todo el mundo le he contado que a mí a los tres meses me dijeron que no era para mí. Me embellezaba. Cada quien no hace con un don y yo se lo bendiga. Yo en el círculo parece movalados. Ese mismo. Por favor, repítanos. ¿Cómo pueden contactarse con usted? Porque ya me están preguntando que cómo pueden obtener sus obras. Ya veo dos preguntas. Aquí les tengo, les voy a escribir mi website. De hecho, la estoy renovando. Una vez. La estoy renovando para que también vean mis, algunos de los marcos que mi esposo me hace. Y este es mi correo electrónico. Entonces, ahí me pueden contactar. MonikaCiavarriaart.com y MonikaCiavarria1, no, art at gmail.com. Sí. Sí, perfecto.